y ya los males este rafael vamos a hablar hoy de una pregunta que nos hacemos a diario en medio de todas las situaciones que nos suceden una pregunta que todos nos hacemos en medio de problemas para qué son las pruebas, por qué tengo que pasar por esta prueba las pruebas son de dios, de quién vienen cosas que nos pasan que no están de acuerdo a nuestra voluntad esas son muchas de las preguntas o que una pregunta que todo el tiempo en medio de las pruebas nos estamos haciendo nosotros para qué son las pruebas de quién vienen las pruebas cuál es el propósito de la prueba pues hoy vamos a ver qué nos dice la Torá la Torá nos va a hablar hoy bien claro en un versículo nos va a resolver esa pregunta que nos hacemos todo momento y es de dónde vienen las pruebas para qué son las pruebas Dios manda las pruebas o quién las manda cuál es el propósito de las pruebas y nos desesperamos a veces y perdemos el enfoque de la vida tratando de contestarnos esta pregunta y sacar a Dios del problema cuando nos pasan problemas decimos Dios no está al lado de nosotros o le damos poder a otros entes espirituales como si Dios no estuviese en control de todo y para aclarar esta duda que todos tenemos vamos a ir a la a Exo a Shemot capítulo 16 versículo 4 en el caso de hermana de un alimento que Hashem nos envió a nosotros en el desierto para alimentarnos vamos a ver qué nos dice la Torá de este tema de para qué son las pruebas y quién envía las pruebas ok dice el versículo 4 dijo Hashem a Moshe es aquí que haré llover para ustedes comidas del cielo que salga el pueblo y recoja la porción de cada día en ese día para que yo para que pueda ponerlos a prueba voy a repetir de nuevo empieza el versículo digo Hashem a Moshe es aquí haré llover para ustedes comidas del cielo que salga el pueblo y recoja la porción de cada día ese día para que pueda ponerlos a prueba son la pregunta de quién nos pone a prueba si hay dos fuerzas que controlan todo es un solo Dios que lo controla todo y todo viene de él la Torá nos la está contestando aquí Hashem nos está diciendo para que pueda ponerlos a prueba él es el que nos pone a prueba y después continúa el versículo y aquí nos va a contestar para qué son las pruebas a ver si siguen mis enseñanzas o no primero es para que pueda yo ponerlos a prueba sobre nos está poniendo a prueba y para qué nos está poniendo a prueba a ver si seguimos las enseñanzas muchas veces hay un refrán que dice ten cuidado con lo que pides tenemos muchas personas que nos dicen y nosotros mismos le pedimos a Hashem las personas nos dicen estamos pidiéndole a Hashem pero lo que tengo es más prueba donde está Hashem por qué me pasa esto pues si le estamos pidiendo acercarnos a él y decimos que nos queremos acercar a él pues él nos va a poner a prueba a ver si seguimos sus enseñanzas o no está bien claro aquí en la Torah escrito está escrito que Hashem es el que nos pone a prueba para ver si seguimos sus enseñanzas o no primero la prueba la pone Dios y segundo a ver si seguimos las enseñanzas de él o no eso ese pensamiento que tenemos en la mente de que Hashem no está contigo que en la prueba él no está o que Hashem no tiene el control de todo si creemos en Hashem si creemos en la Torah la Torah lo está diciendo bien claro para que yo pueda ponerlos a prueba a ver si sigue mis enseñanzas o no eso quiere decir que él nos pone a prueba para ver si seguimos los caminos de él y en medio de la prueba si estamos pidiéndole a Hashem día y noche que nos queremos acercar a él que queremos servirlo que queremos sentirlo que queremos unirnos a él que queremos seguir sus mandamientos que queremos hacer lo correcto entonces cuando él te manda la prueba para ver para que tú pongas en práctica todo eso que tú mismo le estás diciendo ay que quieres hacer no te puedes revelar no puedes quejarte no puedes irte en depresión no puedes lamentarte ya por lo menos sabemos que la Torah nos está diciendo que Hashem nos pone a prueba para ver si seguimos sus enseñanzas sobre esto es más que suficiente que Hashem nos está que Hashem está pendiente a nosotros y él nos está poniendo a prueba para qué nos está poniendo a prueba para ver si seguimos sus enseñanzas pero vamos a ver ya mismo qué beneficio sacamos de la prueba ahora vamos a ver otro punto de vista de este versículo y nuestros años nuestros sabios nos enseñan que la nación el pueblo de Israel nosotros que se le había enseñado a confiar y a depender de Hashem de la benevolencia y de la constancia de Dios con estas características confiar en Hashem depender en Hashem de la benevolencia de Hashem y de la constancia de Hashem que se obtienen a través de las pruebas que obtenemos estas características qué pasa ahí estamos dispuestos a recibir la Torah y como estamos en los días del homel acercándonos a recibir la Torah las pruebas las pruebas nos van purificando y preparando para qué para recibir la Torah a través de las pruebas es como si fuera un filtro que nos que saca todo lo malo porque vamos mejorando y vamos siendo más fuertes y vemos en lo que tenemos que trabajar porque muchas veces si usamos la prueba para crecimiento espiritual vamos a analizar qué está pasando por lo que me pasó esto qué tengo que mejorar o qué mensaje tiene Hashem para mí a través de toda esa prueba que estamos pasando en este momento cada cual de nosotros sabe cuál es la prueba que está pasando todo el mundo tiene una prueba pero nosotros tenemos que analizar y pensar el mensaje que Dios tiene a través de todo todo tiene un mensaje y son formas que Hashem envía para conectarnos a Él la Torá está diciéndonos aquí como dice al principio que dice cada día va a enviar el pan del cielo cada día cada día la Torá nos está diciendo que nos van a poner en prueba que van a haber pruebas que van a haber situaciones pero también te está diciendo que Hashem es el que las está enviando para ver si seguimos sus enseñanzas o esto es suficiente motivación o recargar energía para saber que las pruebas son un paso para estar más cerca de Hashem y para recibir la bendición del cielo nosotros tenemos que poner nuestra parte no revelarnos luchar para no caer en depresión para no caer en tristeza sabemos que es difícil ya hemos caído en el pasado pero todo el mundo tiene una oportunidad de empezar de nuevo y puedes empezar hiciste el mal antes pero hoy comienza de nuevo debe ser tu meta acercarte a Hashem y ahora que sabes que la prueba la envía a él y para que son las pruebas entonces debes estar firme y fuerte y no desesperarte y no abandonar porque de esta forma es que se recibe la Torah Hashem creó el mundo de esta manera ese es el sistema que Hashem creó nosotros estamos en el sistema como he dicho en muchos videos porque nosotros mismos escogimos este cuerpo que tenemos ahora esto que estamos pasando nosotros dijimos que sí que aprobamos todo lo que está pasando nosotros estamos en esta prueba incluso cuando está pasando algo durante el día mucha gente le llama un déjà vu que estás pasando por algún sitio o estás pasando por una situación y te dice pero esto yo lo he vivido ya antes ¿qué es eso? ¿qué dice nuestro sabio? ¿qué es eso? cuando la persona se acuesta en la misma sala del cuerpo y le dicen qué va a pasar el próximo día la persona ya sabe el alma ya sabe lo que va a pasar pero como no estamos en un nivel de espiritualidad alto no lo sentimos por eso es que por eso sentimos como una fracción en cuando pasa algo y decimos esto pero esto yo lo había vivido ya antes porque ya nuestra alma ya lo sabía nosotros ya sabemos nosotros aceptamos estamos aquí ahora vamos a poner toda nuestra fuerza toda nuestra dedicación y todo nuestro entusiasmo para acercarnos a Hashem pasar las pruebas para seguir sus mandamientos eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros hacer y estar firme en lo que nos dice la Torá que dice de nuevo voy a repetir para que pueda yo ponerlos a prueba a ver si sigue mi enseñanza o no aquí están las pruebas para ver si seguimos sus enseñanzas y queremos seguir en el camino como nosotros mismos le pedimos a diario me quiero acercar a ti Hashem quiero sentirte quiero ser santo quiero guardar los mandamientos pues si lo estamos pidiendo se nos digamos nos podemos decir que Él no nos está contestando las oraciones porque te estás contestando las oraciones te está enviando estas pruebas que son un sistema de purificación para hacer cartas de Él si te está contestando las oraciones lo que pasa que nosotros a veces queremos ver que el cielo se habla se abra y veamos ángeles volando y una voz que nos diga cosas ¿no? donde estamos ahora mismo en esta relación y eso no pasa porque nos hemos alejado mucho de Hashem vamos a tener es una vamos a tener fe vamos a confiar en Hashem que si Él está con nosotros en la prueba porque Él es el que nos está enviando la prueba buenas noches por favor compartan el video hasta luego hasta luego ¡Gracias!